Fue de repente admirarte Tuve intenciones de conquistarte No se bien que paso pero cuando conectamos me sentí en un mundo aparte Fue de repente admirarte Tuve intenciones de conquistarte No se bien que paso pero cuando conectamos me sentí en un mundo aparte Estaba parada llegué a su espalda Una sorpresa inesperada Su amiga que cerca nos miraba con cara de no entender nada La abracé y sentí que no sabía que iba a decir Enseguida nos fuimos para otra parte Temerosa vergonzosa no paraba de mirarme Para todo ya estaba al lado redes sociales que nos conectaron Inesperados se reencontraron Antes de cruzar la calle llegó el beso tan esperado Así fue marchando la cosa entre peleas, juegos tontos, una relación cariñosa Espero que esa persona no se olvide y que entienda que hay que disfrutar de lo que se vive Fue de repente admirarte Fue de repente admirarte Tuve intenciones de conquistarte No se bien que paso pero cuando conectamos me sentí en un mundo aparte Son experiencias que te ayudan a crecer Son experiencias que te ayudan a crecer No pensar cerrar los ojos para ver Largarse a un camino Sin conocer, sentir el mar, tocar el aire y dejarse caer Que esta vez sea todo al revés No aparentar ser Como uno es Que tus sonrisas sean lo que hay que creer No tengas miedo, no te preocupes Todo va a salir bien Fue de repente admirarte Tuve intenciones de conquistarte No se bien que paso pero cuando conectamos me sentí en un mundo aparte Fue de repente admirarte Tuve intenciones de conquistarte No se bien que paso pero cuando me besaste me sentí en un mundo aparte